Donde en esta esquina hay tres personas que hasta el momento estarían siendo demoradas, calculamos que van a ser trasladadas y detenidas, a quienes se les secuestró dos cajas que habían retirado de una casa de encomiendas de aquí frente a donde fueron detenidos, con las mismas contenidas estupefacientes. En principio, si dieron falta las pericias al respecto, aquí está trabajando gente de San Indarmería en el lugar, que después quienes lo detuvieron, en principio se trataría de marihuana, los estupefacientes que contenían esas cajas, y estaríamos hablando de unos 14, 15 panes. Las personas detenidas mayores de edad son tres, y había tres menores, también tres niños, que estaban con esas personas mayores, uno de los cuales, una niña muy chiquitita, una bebé de un año aproximadamente. En ese momento, el personal de San Indarmería está en el lugar, está chequeando y está controlando el estupefaciente que está dentro de las cajas. Detenidas las personas aquí, las personas esposadas, la mujer mayor de edad, que también en principio sería trasladada y detenida, no está esposada, porque tiene en sus brazos a la criatura más chiquita. Una situación muy complicada para los menores, también, que estaban aquí con las personas mayores. Dos de los mismos están aquí, dentro de uno de los vehículos. El vehículo en el que, en principio, se trasladaban estas personas. Nosotros nos corremos un poco, las imágenes, no sé cómo están llegando, pero nos corremos un poco para que el personal de Gendarmería también pueda trabajar y pueda realizar sus tareas. Pero bueno, una situación muy complicada, hay reducción de calzada, sobre calle Suipacha, media calzada, pasando Belgrano, media calzada reducida, y tres personas, reiteramos, que fueron detenidas aquí, en la zona de Suipacha y Belgrano. Con este paciente, dos cajas que contenían al menos 14 panes de marihuana. Estamos con imagen en vivo. Esta es la ochava que está enfrente de la terminal de Ómnibus, en la ochava noreste. ¿Sí? ¿Sí? En la ochava noreste. Estamos mucho, me hablé con una de las personas de Gendarmería, que nos pedía, por favor, que nos corramos un poco del lugar. Estamos exactamente en la esquina noreste. Esto es frente a la terminal de Ómnibus, pero del lado donde ingresan los colectivos. ¿Usted viene por su pacha? ¿Dónde están ingresando los colectivos? Así podemos estar observando parte del sanatorio que está aquí, calle Silpacha, los vehículos que doblan. Esta es la parte donde los vehículos vienen por calle Silpacha y tienen que desviar, hacer un pequeño desvío porque hay reducción de calzada hacia la zona. En el lugar, tres móviles de Gendarmería que están trabajando en el lugar. Tienen que estar varias personas, varios empleados de Gendarmería, empleados de la aduana también aquí trabajando en el lugar. Y en este momento están chequeando los paquetes que contienen la droga, contienen la marihuana, que fueron secuestradas, reiteramos, a la salida de uno de los locales. Se retiran encomiendas aquí en el lugar. Bueno, luego la investigación dirá desde dónde traían estos paquetes, quiénes son las personas que lo habrían tenido a retirar, cuánta droga específicamente es la que han secuestrado aquí en el lugar. Pero bueno, hasta el momento, tres personas detenidas, una situación muy complicada, reiteramos, hay menores de edad aquí en el lugar. Y el tránsito, tanto el tránsito como las personas que vienen por aquí caminando son muchas. Así que bueno, las personas que vienen caminando las hacen desviar, los autos también están avalizados a la zona para que puedan desviar en el momento en el que se llegan aquí a la esquina. Reiteramos, a la esquina, perdón, reiteramos, noreste de calle Belgrano y Suipache. Información en el momento que está ocurriendo, en el instante que está ocurriendo, con todo el dispositivo allí en la esquina de Suipache y Belgrano. Gran movimiento por si usted va con los autos, o el taxi, o el remis, o camina, o va en el colectivo, y se pregunta qué está pasando en el momento justo. En el lugar indicado, en el momento justo, Aire de Santa Fe, la gran radio de Santa Fe. Gracias Iván, notable, notable. Venimos en un ratito, Ceci, ¿puede ser? Quedamos aquí. Pausa, tengo que ir enseguida a charlar con... ¡Muchas gracias!